Señores, por favor, vayan cogiendo asiento, que la nave despega. Hoy venimos con un top de superpoderes físicos en el fútbol. Míralo, este es el que siempre llega tarde, míralo. Venga, torre, te va, venga, que despegue la nave. Yo no sé si ustedes son muy futboleros, pero tenéis que saber una cosa. Papi, zorro, cuando era un chaval, era un killer terrorífico. Balón que pasaba, balón que iba adentro. ¿Que no te lo crees? Yo te enseño. Tengo aquí la prueba fehaciente de que Papi, zorro, era como Balmisteroy. ¿A poco más? Dos trofeos de pichichi, que te lo voy a mostrar que todo esto es cierto. Y gané algún pichichi más, lo que pasa que eran unos ratas y no daban trofeos. Pero aquí tenéis dos trofeos. Mira, aquí yo te lo enseño, hombre. Campeonato, fútbol, sala, trofeo, pichichi, las matillas, 2008. Ojo, patrocinado por Citroën. Ojo el nivel tú, ahí lo tienes. Mundialito de fútbol, unión de fronteras, máximo goleador. Sí que es verdad que parece como que es de bronce, ¿no? Pero que no, que no. Máximo goleador. Ahí lo pone. Máximo goleador, 2010. 2008-2010. Vaya temporadas, tú. Excelentísimo ayuntamiento, vinanda de Ebro, ¿vale? Mundialito de fútbol. No quiero remover la mierda, ¿eh? Pichichi en un mundial. Aquí lo pone, Borretti. Aquí lo pone. No me metáis en líos, ¿eh? Bueno, chicos, que me lío aquí hablar de tiempos pasados, de cuando tenía pelo y tampoco es cuestión. Vamos a centrarnos en el vídeo que nos ha reunido aquí en familia a todos. Muchas personas piensan que el fútbol a priori es un deporte de dar cuatro patadas a un balón y poco más. Y esto no es cierto. La condición física de los jugadores es muy importante. Todos sabemos que en algún momento ser el más rápido, el que más salta o el que más fuerte le pega, pues puede marcar la diferencia. Entonces es importante todos los detalles. Así que el vídeo va de eso. Cinco superpoderes vistos en el fútbol. Velocidad. El primer superpoder es el de la velocidad, como flash. Una de las cualidades físicas que suele llamar más la atención. A todos nos gusta la velocidad. Tú esto lo puedes comprobar perfectamente en varios sitios. En las autopistas, que nadie va a 120. O en las olimpiadas, que todo el mundo quiere ver la final de los 100 metros lisos. En general, al ser humano siempre le llamó la atención ser el más rápido o ser cada vez más rápido. Salvo en la cama. Que ahí mis torretas están luchando por superar la barrera de los 4 segundos. Que le metes ahí cuatro cargas profundas a la bella dama y está la serpiente que escupe ya. Que echa el veneno ahí. Que pega un fogonazo además. Eso que salta, que te pega en el ojo y se queda tuerta. Ahí no. Ahí no queréis ser el más rápido. De hecho, os gustaría ser bastante más lentos. Que no me aguantáis nada. A veces la damisela se pregunta, pa' esto me desnudo, pa' 4 segundos. Bueno, vamos a centrarnos en el terreno de juego y vamos a dejar de lado otro tipo de terrenos. Por el fútbol han pasado jugadores muy rápidos, muy veloces. A partir de ahora le llamaremos velocípedos. Que suena que te cagas. He mirado varias fuentes en línea y ha sido un poco complicado sacar en claro cuál ha sido el jugador más rápido de la historia. Históricamente siempre fue conocido Roberto Carlos como uno de los velocípedos más veloces. De hecho, la leyenda dice que hacía 100 metros lisos en 10,8 segundos. Pero claro, eso lo dice la leyenda. La leyenda también dice que había en el Betis un jugador que se llamaba Odoncor. Que debía correr eso como un tren. Lo que pasa que luego llegaba y cuando tenía que centrar, centraba a la grada. Para que rematase el típico que estaba ahí echando el domingo. El tío corría que te cagabas. Pero lo de centrar, no asistió a clase ese día. Los del Betis siempre lo decían. Decían, si es que el tío este se aprende a centrar, va a ser el mejor del mundo. Pero es que el tío no centraba. También estaba por mi época un tío que se llamaba Obafemi Martins. Que es que eso corría de locos. No te voy a mentir. Sí que es verdad que muchas de estas cosas yo me enteraba gracias al Ispro, ¿no? El Ispro te venía así. Cada jugador con sus características. Y el Obafemi Martins este, lo que es en velocidad y aceleración. Eso estaba roto. Eso corría mucho. Pero me he puesto a buscar vídeos de él en la vida real y era merecido lo de tener la velocidad rota en el Ispro. Luego tenemos a Gareth Bale en su paso por el Madrid y según fuentes en líneas registró 36,9 kilómetros por hora. Un auténtico expreso. Nunca olvidaremos esa galopada en la Copa del Rey donde Bartra, un tío que no era lento, parecía un niño a su lado. Parecía un mozo. Además le intentó sacar del campo y Gareth Bale dijo a tomar por culo que esto es mi día que voy chetado. Ese día iba chetado. Y dando como una especie de curva, recorriendo como más distancia porque fue como circular. Bueno, es que fue una locura de gol, ¿eh? Fue una locura de galopada. Si volvemos al presente, a día de hoy he buscado información y muchas páginas me han sacado a Kilian en papel. Yo intuía que era rápido, pero muchas de estas páginas aseguraban que era el más rápido. Yo no lo tengo claro. No he encontrado datos muy oficiales. Algunas páginas indicaban 36 kilómetros por hora, otras 37 y algunas incluso 38. No lo sé. Pero como le mencionaban en casi todos los tops, digamos que este tío es lo más velocípedo a día de hoy. Pero sería el más velocípedo si omitimos a un tío que me ha salido en las últimas búsquedas, que no te voy a mentir. Yo no le conocía, pero este corre que te cagas. Se llama Alfonso Davies, tú tampoco le conocías, a mí no me engañas Torrete. Y es una auténtica bala. Salto vertical. Venimos ahora, señores y señoras, con el superpoder que tenía Michael Jordan, el poder de mirar a la gravedad y decirla, aquí mando yo. Y sales propulsado para arriba. El salto de vertical. En el fútbol es importante el salto vertical porque digamos que hay muchos remates de cabeza, ¿no? Y a veces tienes, pues como a Odoncor, que te metía así unos centros que dices tú, Odoncor, que estamos aquí en la tierra, ¿eh? Que te manda el balón por la stratosfera, ¿vale? El señor Cristiano Ronaldo, un tío que te puede rematar balones en órbita, ¿vale? Balones que están orbitando ahí junto a los satélites. Te lo remata. Porque este tío registró un remate de cabeza a un balón que iba a más de dos metros y medio. Tú imagínatelo, dos metros y medio y tienes que saltar a rematar eso. Yo necesito una escalera. Tuvo que saltar 71 centímetros para llegar a 2.50. Supongo que si haces la suma entre su altura y lo que es alto, pues te da 2.50. Aquí, soy un genio. Tuvo que saltar 71 centímetros para rematar ese balón que iba por la stratosfera. A mí este remate me impresiona por varios motivos. Por la altura que cogió, porque parece que se queda como congelado en el aire, porque el defensa se queda debajo, que parece que está 27 metros más abajo, ahí en una fosa. Es muy impresionante, ¿eh? Luego en la calle hicieron una prueba colocando un balón a la altura que remató Cristiano Ronaldo y la gente de la calle, un señor cualquiera de la calle, como yo, por ejemplo, pues como que no llegábamos. La gente estuvo echando el rato ahí y que no llegaba ni Dios. La cosa es que esto no es casualidad y Ronaldo, durante su trayectoria, nos ha deleitado con grandes brincos, grandes remates de cabeza apoteósicos. Pero toda historia tiene un final y su récord también. Hace poco un jugador llamado Bevis Mugavi, un jugador que no nos vamos a mentir, ni yo ni tú conocíamos, pues saltó 75 centímetros para rematar un balón que iba en órbita, que estaba a 2,62 metros y le ha quitado el récord. A ver, el vídeo no se ve tan espectacular, de hecho no parece un récord, pero Zorrete, yo no te engaño. Este es el récord. Habilidad. Todos los superpoderes que hemos visto hasta ahora molan, son divertidos, son interesantes, pero todos ellos palidecen ante el superpoder del cual vamos a hablar, que es la habilidad. Pero la habilidad rollo un mago de los magos. Este superpoder lo presencié ante un brasileño muy simpático, siempre estaba contento, alegre. Era un tío que parecía que estaba en un videojuego. La vida real parecía un videojuego, hacía cosas que tú te explotaba. Combinaba belleza con funcionalidad, porque hay muchos jugadores que a lo mejor se recrean, pero es simplemente pues para adornarse. Pero este no. Este tío te lo hacía y te lo hacía de verdad. Quiero decir, te lo hacía bonito, pero era funcional. Todo lo que hacía servía o tenía algún tipo de impacto en el transcurso del juego. Es que era un genio, ¿eh? Recuerdo un partido de Ronaldinho contra el Madrid en el Bernabéu, que iba dejando a todos atrás. Llegó, se puso en frente de Casillas y le dejó petrificado. Casillas se quedó un poco congelado. En stand-by. Hizo un destrozo en aquel partido que tuvo la ovación unánime de todo el público, incluidos los madridistas. Sí, sí, se fue del Bernabéu con el aplauso de los madridistas. Se lo merecía. Se lo merecía. Recuerdo un partido también que empezó a tirar sombreros a los jugadores del Atleti, que parecía que estaba vendiendo sombreros. Venga el sombrero para acá, venga el sombrero para acá. A poco más le hace un sombrero también al entrenador del Atleti. Y al árbitro. Ese día, sombreros a todos. El siguiente superpoder es la resistencia, el correcaminos, el jugador incansable, el jugador que más botas desgasta por kilómetros recorridos. Y aquí, quiero una pequeña ovación. Don Raúl González Blanco Eterno Capitán del Real Madrid. Señores, ovación, por favor. Raúl nunca fue un jugador excesivamente rápido, ni excesivamente técnico, ni fuerte. En realidad, posiblemente, no fue el mejor en nada. Pero fue muy bueno. Y todo el mundo le tenía respeto. Era un auténtico oportunista, un demonio para los rivales, alguien muy temido, porque quizás sí que era el mejor en algo. Era de los más astutos. Era un zorro. Sí. ¡Yabo! Este es Raúl. Este es Raúl. Era muy astuto. Y sin ser el mejor en cuanto a cualidades físicas, digamos que estaba siempre donde tenía que estar. Tenía mucho gol, podía aparecer en cualquier jugada aislada, la típica jugada tontorrona que tú te relajas y dices, aquí no hay peligro. Aparecía Raúl, te metía ahí una vaselina que tenía, una vaselina muy corta. Aparecía eso como un escupitajo. Tenía una vaselina corta que justo superaba al portero y te metía un gol muy tonto. Lo que pasa es que a lo último Raúl pasó de ser un jugador insignia. El buque insignia del Real Madrid a ser un jugador que, bueno, se esforzaba mucho. Vamos a dejarlo en eso. Se esforzaba muchísimo. El último recuerdo que nos dejó en el Real Madrid es el de un jugador que ya no metía tantos goles, ya no tenía ese peligro que tenía en antaño, pero el tío corría mucho. Se tiraba todo el partido corriendo. Entonces, claro, con esa actitud, esa voluntad, pues la gente le respetaba. Porque decía, es que el chico ese se esfuerza mucho. Míralo. Porque estamos hablando de un delantero y muchas veces los delanteros son huevones. Corren solo para atacar. Este tío corría todo el rato. Entonces la gente decía, pobrecito, no le vamos a echar. Pobrecito, no sean duros con él, que es el que más corre. Yo creo que él era consciente de que ya no aportaba mucho y seguro que pensaba, mira, yo voy a correr todo el rato para que la gente no me tire piedras. Pero si es que además el pobre Raúl corría todo el rato, pero corría como con el freno mano echado. Raúl, quita el freno. Es que corría como muy lento. Tenía como dos velocidades. Parado o corriendo. Pero con el freno mano. Le he dado el superpoder de la resistencia porque no solo corría en el terreno del juego. Una vez se retiró, le dio por las maratones. Y en la segunda maratón en la cual participó, bajó de las tres horas. Que esto debe ser una marca respetable. A ver, no es un récord, pero él tampoco es un atleta de atletismo. Entonces, por lo cual, debe estar bastante bien. Debe ser respetable. Que te digo yo, que en una maratón como si tardas cinco horas. Que pereza, por favor. 42 kilómetros. Yo me pongo a correr 10 minutos y ya me da toda la pereza. 42 kilómetros. Disparo. Si la velocidad es importante, no podemos olvidar el superpoder del disparo. Del cañonazo. Al igual que buscando datos de cuál era más veloz, con esto también ha sido un poco confuso. Porque cada página decía una cosa. Y he visto cosas que me han explotado la cabeza. Supuestamente hay un tío que cañonazo a 266 kilómetros por hora. Ya que no me lo creo. Señores, ya no me lo creo. Lo tengo que contar, lo tengo que sacar, porque si no alguno aparece en los comentarios y dice te has olvidado uno de 266 kilómetros por hora. Yo lo saco. Pero yo no me lo creo. Te voy a contar varios cañonazos que he encontrado y si alguno es fake, nos lo comemos con patatas. Con 183 kilómetros por hora, David Hurst estalló un cañonazo en el larguero y creo que este sí está registrado. O sea, este cañonazo sí está medianamente homologado. Coño, que este sí que es verdad. Luego tenemos superando la barrera de los 200 kilómetros por hora a Ronnie Heverson, que supuestamente su cañonazo iba a 210. Eso dice. Zorrete, la leyenda. Pero después la leyenda se rompe, se vuelve muy turbia porque señala 266 kilómetros por hora de un tal Jami Mandalari, que es que hasta el nombre suena mentira. El nombre parece falso, parece inventado. Fuerza. Bueno, señores, llegamos al último superpoder y le he colocado en última posición porque posiblemente sea el que más os interesa, porque tiene relación no con el blindamiento. Y solo os interesa eso en la vida. Los chicos fuertes, los chicos musculosos. Solo os importa estar cachas, cabrones. El superpoder de la fuerza, el superpoder del blindamiento. Jugadores robustos, jugadores inflamados. Y algunos que dicen, yo no hago pesas. Pero pesas en sí, sesiones de pesas no hago, esa es la realidad. Hace unos meses hubo una polémica muy grande con un jugador que se llama Adama Trouret, que la mitad del mundo le llamaba chuzado y él decía, pero si no hago pesas. Esto es genética. Ganó mucho volumen, muy rápido, muy rápido. La cosa es que este tío tan robusto tiene también el superpoder de la velocidad porque este tío va como un tren. Y nunca mejor dicho, porque no le puedes descarrilar. El tío este no solo corre mucho, corre mucho y parece que es como el típico furgón blindado ese que lleva el dinero. Pues se parece a eso. Luego hay otro que se llama Adebayo Akinfengua. Creo que lo he dicho bien, espérate. Akinfengua, ¿vale? Sí, me lo tengo que apuntar. Oye, adorrete, ¿cómo no me lo voy a apuntar? Adebayo Akinfengua. Que este tío directamente no parece futbolista. Parece el portero de una discoteca. Parece un luchador, un jugador de rugby, un portero de discoteca, pero futbolista no parece. Pero oye, que el tío está ahí. Que se gana la vida con eso. Por lo cual, pues que tiene mucho mérito. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya enseñado cosas que no conocíais y que hayáis echado el rato tranquilamente y aquí calentitos. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.